En España, 13 personas murieron en un incendio que arrasó tres discotecas contiguas en la ciudad de Murcia. El local donde se originó el fuego se llama Fonda Milagros, conocido por ser un lugar de encuentro de la comunidad latina. Las llamas comenzaron a las 6 de la mañana del domingo. Los bomberos seguían buscando restos de víctimas todavía. Los fallecidos eran de nacionalidad colombiana, nicaragüense, ecuatoriana y española. Por lo menos dos de las discotecas no tenían licencia municipal. Sobre ellas había una orden de cese de actividades desde enero de 2022. En Egipto, más de 30 personas resultaron heridas debido a un incendio en el principal cuartel policial de la ciudad de Ismailia, en el canal de Suez. Los incendios, a menudo provocados por cortocircuitos, son comunes en el país más poblado del mundo árabe, el cual, por cierto, tiene una infraestructura frágil. Ya se vio.